Hola, 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 ¿cómo están todos? Espero que bien. Bueno, hoy quiero hablarles de mi primera vez en el casting de Yo Soy. Bueno, mientras les voy contando voy a ir maquillándome porque justo voy a grabar unos videítos. Así que estoy así con la cara lavada. ¡Oh, qué tal chupo! ¡Oh, Dios mío! La mascarilla hace que me salgan muchos chupos. Bueno, entonces, vamos a empezar con la crema hidratante. Y bueno, yo me acuerdo, bueno, esto fue hace como 10 años. 10 años, imagínate, 10 años. Y yo acababa de dar a luz. Tenía mi hijita. Tenía meses, me acuerdo, de haber dado a luz recién y me puse a trabajar, ¿no? Como cualquier persona. Me puse a trabajar. Y... Me acuerdo que cuando estaba trabajando me iba al baño para sacarme la leche para llevarle a Fátima. Y nada, yo estaba feliz. A mí siempre me ha gustado trabajar, así que por ese lado todo bien, ¿no? Y me acuerdo que estoy en la oficina y empiezan a salir reclames de artistas, de cantantes, ¿no? Como que dice, ah... Imita a tu cantante favorito, algo así, ¿no? Entonces yo dije, ¿qué? Imita a tu cantante favorito. Y nunca había visto algo así acá, pues, ¿no? Un programa así. En Perú, ¿no? Lo que sí había visto era... Rojo, fama contra fama. De ahí también... Superstar, creo, ¿no? Hace tiempo que tampoco nunca me animé a ir. Porque... No, pues, sentía que me faltaba aprender más y, pues, hacer rojo en televisión. No, pues, no. Y así empecé a dejar bastantes años sin ir a esos programas, pues, que yo sabía que también eran de música, ¿no? Que eran poquitos, ¿no? Poquitos. Pero habían, al menos. Y ya para este tiempo, yo ya estaba dedicándome más a la música. Todos los sábados cantaba con mi banda. Siempre hacíamos conciertos, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Entonces, no es que yo sentía que tenía la voz, ¿no? Pero sí estaba segura de lo que podía hacer hasta ese momento que tenía como 21, 22 años más o menos, ¿no? 21, 22, no me acuerdo. Y este... Y dije, anda, otro programa y ahora este es de imitación. O sea, más difícil todavía. Porque yo no sé... La gente cree que imitar es fácil, pero es más difícil que cantar una canción. Es muchísimo más difícil porque tienes que imitar la voz, tienes que imitar el color, los matices. Es como un examen realmente, ¿no? Y yo ahora que estoy dando clases... Estoy dando clases de canto, obviamente. Ay, se me metió una pestaña. Estoy dando clases de canto virtual y, pues, no es imitar, ¿no? Pero me gustaría abrir una escuela de imitación. ¿Qué dicen? Ya que tanto he visto y me sé todas las canciones de todos. Y ya sé cómo es todo eso, ¿no? Así que próximamente, escuela de imitación con Annie Rout. ¿Qué tal? ¿Sí o no? Bueno, la cosa es que vi ese reclame y dije, no, puede ser. Pero, este, yo no quería perder mi trabajo, ¿no? Porque estaba en un trabajo bueno. Justo estaba con mi primo, inclusive. Y feliz de la vida, pues, ¿no? Feliz. Entonces, dije, no, ya, mejor después, mejor me dedico a mi hijita y a trabajar, ¿no? Que es lo que siempre he hecho. Trabajar en oficina, trabajar en tiendas, en eso, ¿ah? No, no encantara, porque yo no trabajaba cantando todavía, ¿no? Después de muchos años. O sea, era un sueño para mí poder trabajar cantando, la verdad. Y, pues, pude cumplir mi sueño. Sí. Así que, ya saben, la perseverancia y la práctica puede lograr que cumpla estos sueños. Bueno, la cosa es que, bueno, ya me rincé las pestañas. Sorry. Quiero contarles cómo voy haciendo para que ustedes también puedan hacer este make-up. Bueno, voy a hacer un make-up normal, pero sí voy a seguir los pasos correspondientes, ¿no? Creme hidratante, hidratante de labios y ya estoy rizando mis pestañitas. Bueno, entonces dije, bueno, será para otra ocasión. Lo dejé ahí. Y seguían pasando todas las semanas full publicidad de Yo soy la primera temporada, ¿no es cierto? Entonces, yo decía, mmm, mmm, mmm. Y para eso, para eso, yo estaba haciendo, eh, yo ya tenía una banda que hacía tributo a Amy Winehouse. O sea, que cantaba sus canciones. No que la imitaba, no la imitaba, pero sí me sacaba todo lo de la voz, ¿no? Todas las cosas que hacía con la voz, obviamente. Y ya me sabía todas las canciones de Amy. Entonces, iba a ser más fácil, ¿no? Nunca, pero nunca vayas a un concurso si no estás seguro de lo que puedes hacer para demostrar todo lo que sabes. Nunca vayas a un concurso si solamente te sabes una canción. Nunca vayas a un concurso de imitación si solo te sabes tres canciones del cantante. Nunca. Porque eso no te va a servir, ¿sí? Vas a estar en apuros y va a ser más difícil. Bueno, la cosa es de que yo ya me sabía todas las canciones de Amy, pero nunca la había imitado, ¿no? Nunca me había, eh, creo que sí me había disfrazado de Amy para un concierto anterior. Porque el contratante me lo pidió. Porque había visto mis videos, creo. Pero esa fue la única vez. Y mi mamá me peinó. Sí, mi mamá me ayudó y me peinó. Yo sola no creo que lo hubiera podido hacer. Entonces, este... Decía, bueno, ya será para la próxima. Y mi primo ve el comercial. Y ve toda la publicidad que estaban haciendo. Y dice, Amy, pero si tú eres cantante, ¿por qué no vas? Yo sé que a ti te gusta la música. Y yo, sí, primo. Lo que pasa es que yo prefiero... Ya, pues, ya estoy en otra etapa, pues. Pero igual yo no iba a dejar la música, ¿no? Sino que tenía otras responsabilidades, ¿no? No, Amy, pero tú tienes que ir, que no sé cuánto. Mira, yo te doy permiso para que vayas. Anda al casting, al menos. ¿Tú crees? Anda al casting, me decía, ¿no? No sé si la escucha, pero me vas a dar permiso. Sí. Yo te doy permiso. Ah, bueno. Si es así, voy, ¿no? Y... Entonces le dije a mi mamá que me ayude, ¿no? Para poder, este, ver todo esto de la ropa, el peinado. Ah, no. Y estaba como que viendo todo eso. Y de la nada, uno de esos días antes del casting, me llamaron a mi celular. Que eso lo he dicho varias veces. Me llamaron a mi celular los de producción y me dijeron que querían que vaya al casting. Y yo, ¿qué? Pero, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo saben mi número? ¿Cómo? Sí, lo que pasa es que nosotros hemos visto tus videos, hemos visto el tributo que haces a Amy Winehouse, porque yo tocaba en unos localcillos, ¿no? Que obviamente habían, pues, 10 personas. Es que no conocían mucho a Amy tampoco y tampoco era muy conocida acá Amy, ¿no? Solamente grupos muy, muy pequeños. Levanta la mano quién conocía a Amy en el 2009, 2008. Bueno, que iba a tributos o que veía chicas que canten Amy Winehouse en esa época, ¿no? Entonces, me llamaron y me dijeron que vaya a el casting. Y yo, y me dieron la fecha y me dieron la hora y me dijeron que vaya caracterizada y todo eso. Y yo le dije, este, bueno, ok, ahí estaré. Ah, y también me dijeron que no iba a ser cola, porque la cola era infinita, infinita. Y dije, oh my God. Bueno, con esas sí o sí tengo que ir. Ah, miren, ahorita estoy poniendo el corrector en los párpados para poder ponerme una sombra bonita y se pueda apreciar mejor, ¿sí? Corrector en los párpados. Bueno, la cosa es de que le dije a mi primo, me dijo, sí, que ya ves que te dije, que no sé qué. Y yo, bueno, sí, la verdad no sé cómo va a ser, pero voy a ir y yo te voy diciendo. Pues no, yo preocupada por, por la chamba, ¿no? Es que yo soy así y a mí me gusta ser organizada con el trabajo. Por eso es que hasta ahorita me va bien, ¿no? Porque me gusta ser justa y me gusta ser responsable con la gente y pues que hago un contrato, ¿no? Y si me vienen acá a meter floro y que no, que no sé cuánto, pues si no valoras mi trabajo, entonces es mejor. Bueno, la cosa es que este, llegó el día, ¿no? Llegó el día, me alquilé un vestido negro. No, miento, me alquilé un vestido negro con blanco porque no había negro. Negro con blanco, o sea, un vestido que nunca había usado ahí, pero era parecido, ¿no? Como strapless, ¿no? Corto, algo así. Me conseguí unos zapatos de taco alto. Me conseguí, bueno, yo tenía bastante pelo, ¿no? Y mi pelo era negro largo, ¿no? Entonces con ese pelo mi mamá me hizo el moño, ¿no? Y como mi mamá sabía un poco esto de peinados y eso que hace, en su época había estudiado, pues le salió, ¿no? Le salió bonito, bueno, más o menos. Pero para hacer ese moño es una vaina, ¿no? Y ya. Entonces, salí y ya. Acá les voy a poner un videíto del casting para que lo recuerden un poquito y vean cómo fui, ¿no? Pero yo estaba segurísima. Obviamente yo me maquillé. Feo, pero me maquillé en esa época. Bueno, ahora al menos puedo maquillar algo mejor. Y ahorita estoy en eso. Este, y... Pero yo estaba segura de lo que tenía que hacer. Obviamente sí sentí nervios, pero cuando me dijeron canta, yo traté de concentrarme. Y eso es lo que siempre les digo a mis alumnos. Concéntrense en lo que han practicado. Olvídense de todos. Así estén en el frente de quien sea. Si tú vas a hacer cualquier cosa, perdiste tu oportunidad. No la supiste aprovechar. Ahora hay otro ocupando tu lugar. Bueno, les voy a dejar acá el videíto del casting para que lo recuerden. Acá, acá, ya. Pasa el casting. ¿Cómo están? Bienvenida. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ani Rodríguez. Ani, ¿cuántos añitos tienes? Yo tengo 22 años. 22 años, Ani. Y también veo que estás como Ami. Como Ami Winehouse. No te iba a preguntar de quién venías caracterizada, porque ha sido evidente desde la alfombra. Gracias. Ha sido como ver aparecer a Ami Winehouse caminando en este set. Por favor, cuéntanos. ¿Quién eres? Yo soy Ami Winehouse. Meet you downstairs in the garden, hurray. You wore the slips and your skull to shine. You say, what did you do with him today? Snoop me out, I wasn't great. Cause you're my fellow, my guy. You hear me, you're still alive and fly. By the time I'm out of the door, you turn me down like a white animal. I'm chilling myself. Ami, ¿puedes hacer rehab, por favor? They try to make me go to rehab. But I said no, no, no. Yes, I've been left, but when I come back, you know, no, no, no. But I ain't got the time. And I have my daughter thinks I'll find. He's starting to make me go to rehab. But I won't go, go, go. Ami. Gracias. Y creo que si le pones un poquito más de fuerza te va a salir mucho mejor. Te sale muy bien. Y te siento en ella, en tu artista. Gracias. Para mí sí estás en el camino correcto. Muchas gracias. Para mí también. Estás bien pegadita ahí. Solamente hay que, con todos los profesionales que existen aquí, vamos a dejarte idéntica. Muchas gracias. Depende muchísimo de ti. Así que para mí también pasas. Gracias. Yo tengo que felicitarte por haberte venido caracterizada, por haber hecho la imitación, por estar transformada aquí en el escenario y por realmente cantar, como dicen ellos, casi, casi como Emi. Te felicito y de hecho pasas a la siguiente etapa. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias. Ten cuidado que te va, te espera ahí Adolfo Aguilar, te va a convencer para el último pasajero en la siguiente temporada. Gracias. Gracias. Un gusto en conocerlos. Igual. Lo que más me encanta de Emi es su voz, en verdad. Bueno, todo es una actitud, ¿no? Y los sentimientos que ella expresa en sus canciones. Tremenda autista. Lo vas a hacer muy bien, te felicito. Véngase conmigo. Bueno, entonces, así fue, ¿no? Bueno, salió todo bien, bacán, les gustó y dije, no puede ser, les gustó. No puede ser, es en serio. O sea, al más fregado le gustó. O sea, a Ricardo, ¿no? Que era pues el que sabía más de música, ¿no? Y le gustó, ¿sí? Y dije, bueno, entonces me habrá salido bien, ¿no? Me imagino. Y así fue. Pero después de ese casting hubo otro casting y ahí pudieron escoger a los 25 concursantes, ¿no? 25 concursantes. Entonces, también pasé ese casting y yo dije, oh my God, ya estoy acá. ¿Qué voy a hacer? Me voy a morir. Porque tengo que cantar en vivo. Y si me equivoco, me muero. Y la primera presentación fue full nervios. Ahí sí ya no pude aguantarme, ya no me pude aguantar. Me quedé callada. Para mí fue demasiado. ¿Por qué? Porque me quedé callada como unos tres segundos y dije, la fregué totalmente. Casi me olvidó la letra. Yo, en realidad, soy un poco perfeccionista. Un poco, no. Bastante. Porque no me gusta cuando no me salen bien las cosas. Y por eso es que siempre practico, y practico, y practico, y practico. Y les vuelvo a decir, la perseverancia y la práctica hacia el maestro, ¿no? Va a hacer que tú puedas sacar todo lo que tengas. No solo la mitad, sino todo. Entonces, así me pasó. Y voy a poner ese videíto, para que lo recuerden. Y me quedé, eh, eh, eh. De ahí, después de eso, ya fue mucho mejor, ¿no? Fui adaptándome. Fui tratando de, ¿no? Seguir el ritmo, las clases que nos daban, para poder, este... Obviamente, tú ya tenías que, pues, tener algo, ¿no? Ahí bien pronunciado, ¿no? Y las clases eran para poder recordar y todo eso, ¿no? No es que las clases te van a... O sea, clases de un mes no te van a volver artista, ¿no? Es algo que tienes que seguir, es algo que tienes que seguir aprendiendo. No solo en un mes vas a poder cantar espectacular, ¿no? Son años de años de práctica. Y si tú te entregas a alguien que realmente sabe y que realmente te va a ayudar en eso, ¿no? Y que te enseña todo lo necesario, que como es lo que yo hago con mis alumnos en mis clases virtuales. Tengo alumnos de Chile, tengo alumnos de... ¿cómo se llama? Panamá, de Perú, de Argentina también, si no me equivoco. Y de verdad, me gustaría tener más alumnos extranjeros, ¿no? ¿Por qué? Porque siento que puedo enseñarles todo lo que les puedo enseñar a mis alumnos de Perú. Es lo mismo, la música es universal. Si tú no afinas, no estás cantando. Si tú no transmites, tampoco. Son claves para todo el mundo, ¿no? Pero bueno, me fue bien, estuve ahí y siempre di lo mejor de mí. Siempre, siempre, siempre. Por mí, más que todo porque quería difundir la música de Amy Winehouse. Eso sí, definitivamente. Quería difundir la música de Amy Winehouse. Y yo creo que lo logré, ¿ah? Lo logré, lo logré, porque después todo el mundo se sabía las canciones de Amy. Y bueno, después de todo lo del concurso, ustedes saben que quedé en tercer lugar, no gané. Y yo me quedé así como que... Y decía, bueno, ni modo, estoy feliz que haya ganado mi amigo, ¿no? Y me fui a mi casa. Como una persona común y corriente. Obviamente estaba en todos los periódicos, en todos los programas. Todo el mundo me conocía. Todo el mundo sabía quién era. Todo el mundo... Todo el mundo me reconocía en la calle. Y decía, pero ¿qué es esto? ¿Qué es esto? No puede ser. Y ya, me tuve que acostumbrar a que todo el mundo... Que todo el mundo me salude sin saber quién es, ¿no? Yo creo que eso... Ya te vas acostumbrando poco a poco. Pero sí, así fue. Entonces empezaba a saludar a todos. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Como lo quita, ¿no? Hola. Y después me di cuenta que, pues, obviamente ellos sí me conocían, ¿no? Porque me conocían del programa, ¿no? Entonces, obviamente sí es algo medio loco, pero... Te acostumbras, te acostumbras. Bueno, después de eso regresé a mi casa, como les digo. Estuve ahí normal, tranqui. Y al día siguiente, obviamente, me regresé sin nada. O sea, el tiempo que invertí, pues, obviamente me sirvió muchísimo. La gente de producción estuvo en todo momento. Y de verdad fue un sueño estar ahí. Algo que nunca en mi vida me iba a imaginar. Entonces regresé a mi casa y al día siguiente, mi celular no dejaba de sonar. Obviamente para esto ya tenía como 50 mil solicitudes en Facebook. 50 mil mensajes en mi Facebook. Y yo decía, ¿qué? ¿Cuándo voy a terminar de leer todos? ¿No? Pero bueno. Me empezaron a llamar. ¿A qué? A hacer contratos. Yo dije, no. ¿Es en serio? Pucha, ya verdad. Me muero. Y si no es. Y si es alguien que, pues, no conozco. Obviamente era alguien que no conocía, ¿no? Y ahí empecé a hablar con gente, pues, que no conocía, pero que me contrataba, ¿no? Y hicimos giras. Lo bueno que en la primera gira fuimos juntos, ¿no? Diez participantes juntos. Y lo bueno que, pues, ahí al menos nos acompañamos entre nosotros porque todos éramos chibolos, pues, ¿no? La mayoría, ¿no? Y fue una gira. Bueno, todas las giras que he tenido han sido espectaculares. Estadios espectaculares. Estadios llenos. La gente nos reconocía. Corrían detrás de nosotros. Y nosotros, oh, es suave. Te vas a matar. No les importaba. Estaban en otro planeta. Pensaban que éramos los originales. Pero bueno. Todo lo que te pueda hacer sentir la música, ¿no? Algo que lo puedes hacer hasta llegar a ese punto de poder transmitir todo eso, ¿no? Yo creo que todos los que estuvimos ahí lo logramos. Yo estoy maquillándome con mis dedos porque se me hace más fácil. Pero también se maquillara con brochas. Solo que para hacerlo más rápido. Bueno, y así fue alucinante, 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 bacanazo. Hemos viajado por todo el Perú. Bueno, yo he viajado por todo el Perú. Casi todo el Perú. Y ahora quiero irme a seguir este tributo al extranjero. Pues, ¿no? Como tiene que ser. Argentina, Brasil, a México. He tenido la oportunidad de ir a Ecuador. Que fue espectacular también. Concursé y quedé finalista. Y fue una experiencia alucinante. Fue muy, muy, muy bonito. Y quisiera presentarme en otros sitios. También me presenté en Estados Unidos. Y también fue full nervios. Porque la verdad... Ay, yo dije, qué vergüenza. Qué roche. Si estoy pronunciando mal, pucha. No, qué roche, qué roche, qué roche. Pero al final... Me fue bien. Y les gustó. Casi gano. Quedé en segundo lugar. Pueden creerlo. Estoy echándome el primer. En toda la cara. Esto sirve para... Que te dure más el maquillaje. Y para que penetre más la base. Más que todo, ¿no? En el rostro. Y así, pues... Imagínense. Obviamente, esto de la música te tiene que gustar, ¿no? Tiene que ser tu pasión. Y tú vas a poder evolucionar y hacer todas las canciones que se te dio la gana de poder sacar. Hay canciones fáciles. Hay canciones difíciles, ¿no? Yo hasta el día de hoy sigo aprendiendo. Sigo ensayando. Sigo practicando. Sigo sacando temas que son retos para mí. Y pues... Así es, así es, así es. Y bueno, conocí a mucha gente también, ¿no? Tengo muchos... Bueno, tengo amigos. Tengo conocidos, ¿no? Del medio. Tengo... 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 Personas que son confiables. Personas que no son confiables. Y bueno, yo creo que eso ya cada uno lo puede manejar, ¿no? yo soy una persona bien franca bien directa me gusta decir las cosas claras me gusta decir lo que pienso pero cuidando de lo que de lo que voy a decir también, no, tampoco tampoco, no y así tú te vas manejando, no, poco a poquito encontrando tu posición y nada eso era pues eso era lo que les quería contar en este video en realidad es mi primer video creo que estoy haciendo después de mil años porque estaba un poco un poco full y nada quería compartirles este este momento de mi vida que pues fue alucinante no fue muy muy bonito muy sorpresivo y full nervios también no porque no nervios de poder hacer las cosas bien y no quedar pues no quedar mal no porque eres tú es tu persona persona pues tu trabajo no entonces tienes que dar lo mejor y si te equivocas pues seguir no pero para presentarse a un programa yo creo que tienes que tener una base bastante bastante amplia no porque si no vas a sentirte perdido y creo que eso es lo más feo sentirte perdido en un sitio que pues está un poco difícil ¿no? pero bueno nada yo creo que eso puedes ir aprendiéndolo con la experiencia ¿no? o o con los consejos que te puedan dar ¿no? las personas que realmente saben del tema a veces a veces me dicen no pero mis amigos dicen que sí bueno he visto ¿no? que a veces en los castings dicen no pero mis amigos dicen que yo yo canto bien y cuando cantan este no pues ¿no? por eso tienen que darse cuenta ¿no? de todas las cosas que son pues los puntos importantes para cantar y todo eso pues ¿no? pero no es imposible ¿ah? nada es imposible ¿vieron que pude conocer a Robin Banerjee? pues yo me lo puse en mente es más yo quería conocer a Amy ese era mi reto por eso hice el tributo por eso hice todo pero lamentablemente ella falleció y hablé con y hablé con y también quería hablar con Salom y hablé con Salom el corista de Amy ahora quiero hablar me gustaría no sé algún día en algún año en alguna década poder conocer a la mamá de Amy y es uno de mis sueños ahora ¿no? es una de mis metas poder ir a Londres ¿no? y poder cantar sus canciones conocer su casa ¿no? en CANDEM poder ver la estatua de Amy Winehouse poder sentirla cada vez más cerca ¿no? esos serían unos de mis sueños que me gustaría cumplir ¿no? entonces sí definitivamente cada uno tiene sus sueños ¿no? cada uno tiene sus sueños y cada uno puede cumplirlos también ¿por qué no? como les digo la perseverancia y y la práctica se puede se puede lograr todo con eso definitivamente bueno así va quedando el make up yo de tanto ver y de tanto trabajar con esto del del maquillaje y todo eso que pues siempre me maquillaban y todo he aprendido varias cositas siempre me ha gustado en realidad pero ahora he estado tomando unas clasecillas y cada vez siento que me me sale un poco mejor ¿no? así que no sé cómo será maquillar a otras personas me imagino que será difícil pero al menos voy a intentarlo voy a hacer unos videitos maquillando a otras personas a ver cómo me va a ver cómo me sale ¿no? porque sí me gusta me gusta que que este arte pues te realce ¿no? te realce tus rasgos o lo que o te quieras ver un poquitito más presentable ¿no? para por ejemplo eventos o cosas importantes yo creo que sí es bonito mire así va quedando todavía me falta las cejas las pestañas y la boca así que vamos a hacer la boca vamos a hacer este color no sé qué color naranja vamos a hacer una fusión pues muy clarito muy clarito bueno entonces eso así fue mi historia y a partir de ahí me han invitado muchas veces ¿ah? y he participado bastantes veces y cada vez era una experiencia diferente volvían los nervios volvían todas esas cosas que sentía antes que se vayan así obviamente que pues la experiencia te va a hacer sentir menos menos nervios ¿no? menos nervios que antes pero de que sientes nervios lo sientes definitivamente no es que ya no se desaparecieron ¿no? entonces ahí tú ya vas a aprender a controlar tus impulsos ¿no? controlar impulsos aceptar a la gente como es bueno obviamente que si no te cuadra pues ya es ser hipócrita ¿no? tienes que decidir tú misma ¿no? con quién en quién puedes confiar en quién no puedes confiar ¿no? y cosas así bueno ahora voy a hacerme las cejitas voy a peinarlas primero y vamos a ponerle un poco de zumbas con un pincel así delgado vamos a ir dibujando solo nuestro marco solo el marco la linecita de arriba no hagan más ceja de la que tienen porque si no van a aparecer no sé otra cosa solo como que rellenar ¿no? rellenar un poquito de lo que por ejemplo mis cejas son medias plomizas yo lo que hago es solamente rellenar un poco miren no sé si se ven y si se equivocan pues simplemente agarren su hisopo y listo no hay problema no somos perfectos y listo así vamos a también hacer lo mismo en la otra vamos a hacer una línea de arriba la línea de nuestra ceja de arriba y la línea de nuestra ceja de abajo ¿si? y nada más estoy subiendo un videito de unos ejercicios de voz que voy a estar subiendo también varios ejercicios de voz para los que se animen y quieren practicar pueden verlo aquí en mi canal de youtube pero como les digo tengo que grabar más tengo que grabar más videitos pues y eso es tengo que tener tiempo ahí están miren están un poquito más marcadas listo vamos a echarnos un poco de rimel yo creo que así sin pestañas para que sea un poco más natural porque es para diario aunque he echado un poco de brillo es que en realidad es para grabar unos videos entonces ni tan tan ni muy muy ¿no? ¿qué dicen? ¿cómo lo ven? bueno chicos eso ha sido todo por hoy espero verlos en otro videillo y gracias por estar aquí síganme en mis redes sociales y nos vemos un beso para todos